La policía local ha incorporado cinco nuevos vehículos a su flota, fruto del acuerdo plenario encaminado a la renovación de todo el parque móvil del cuerpo ante el estado en el que se encuentran los vehículos en la actualidad. El alcalde Javier Lacalle, acompañado del portavoz del grupo municipal socialista Daniel de la Rosa y del Edil Antonio Fernández Santos, ha destacado la importancia de la renovación de los vehículos para garantizar unas correctas prestaciones de la policía. En este sentido señalar que durante la última parte de la anterior legislatura incorporamos cinco vehículos, cinco vehículos nuevos, un todoterreno, el multacar, etcétera, y continuamos en esta legislatura dentro del acuerdo que cerramos el pasado año para dotarnos de una mejora, una renovación de los vehículos de policía local. Bueno, se ha articulado todo el procedimiento de contratación, se adjudicó y ya hoy por fin se pueden incorporar estos cinco nuevos vehículos dentro de una flota de 30 vehículos que tiene la policía local en estos momentos, a los que se va a incorporar otros siete vehículos de inmediato, en las próximas semanas antes de concluir el presente año, a lo largo del mes de diciembre tendremos otros siete vehículos. Estos son en compra, han sido 125.000 euros los que ha invertido el ayuntamiento para la compra de estos cinco vehículos y a partir de ahí durante el mes de diciembre, como decimos, incorporarán otros siete por el sistema de renting. En este sentido ha explicado que los cinco nuevos vehículos se unen a los que ya se incorporaron al final de la pasada legislatura y a los siete que llegarán antes de que acabe el presente ejercicio, si bien en ese caso serán a través de un contrato de renting. Los cinco nuevos coches de la policía local han tenido un coste total de 125.000 euros y se trata de monovolúmenes de gasolina. Tres de ellos incorporan el kit para el transporte de detenidos que consiste en la incorporación de una mampara de separación entre los asientos delanteros y los traseros, una bandeja especial de separación del maletero y cristales tintados en las ventanillas traseras y la luna del maletero. Javier Lacalle ha insistido en que la renovación de la flota se acometerá de forma simultánea con otras acciones para mejorar el cuerpo de policía local, si bien ha insistido en que las limitaciones legislativas condicionan la incorporación de todos los agentes que serían necesarios.